Tierra Tierra Vol Deshabilitado Gatillo derecho para Torta de Huevo 709 Se convierte Mochila 1 Tierra 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 Vol Deshabilitado Fibra VG C C Sped Gorgog C C Sped Deshabilitado Gatillo derecho para picar Mochila R1 Pull N C Sped Deshabilitado C C C Sped Deshabilitado C Sped C Sped Deshabilitado Asador con Asador Asador Bot Bot Asador con varilla X Canasta de recole Gatillo Rodilleras de Herramienta Lanz H S C Pues no podemos Entonces H H D Ghorgoj Ramita Puntiaguda Ramita Buscar Garrote de hormiga, lanza de piedrita Stacey, N de herrera Stacey, Mesa de trabajo X para usar mesa de trabajo Y para reubicar Mant, N presionado, B para reubicar Ah, te metan un Pinche palo por el culo Garrote de hormiga roja Stick derecho para navegar A para seleccionar B para cerrar ¿De qué sirve, güey? ¿De qué sirve, cabrón? ¿De qué verga sirve, güey? Esa es una decisión cagada, picho, güey Mesa de... Y lo primero es que ya lo íbamos a lograr Gatillo, mar... Escapeudo de gorgojo Antorcha de moho deslizante Recursos material No dijiste ni verga, güey No dijiste ni verga Cuerda natural Tres Tres cuerda na... Herramienta... Sombrero de casco Equipamiento Espada de go... Martillo Pala de ve... Flecha Antor... Esca... Antor... Antorcha 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 de moho deslizante Cero Bot N del sticker para... Daga de piedri... Esca... Daga de piedri... Escapeudo de... Antorcha de moho desliz... Daga de piedrita... Escapeudo de gorgojo... Ant... Ant... Arco de... Hacha... Rapita puntiaguda... Lanza... Gatillo izquierdo... Mali 191169... Muri... En medio de la tragedia... No mames... Ya vale o verga... Bueno... Vamos a dormir... Cobert... 8 y 29... De... Cobertiz... 8 y 31... Cobertizo... 8 y 33... Demasiado despierto... Cobertizo... Cobertiz... 8 y 36... Asador... No mames... Hasta las 2 de la mañana... Valió... Pura verga... Que no podemos dormir... Hasta las 2 de la mañana... Asador... Cobertizo... O sea que vamos a tener que estar como... Y para reubicar... Aquí güey... ¿Sabes? N presionado... B para reciclar... Bueno... Como quien dice... Unos 8 minutos... Cobertizo... X para utilizar... Mesa de trabajo... Izquierdo... Es... Hacha de insecto... 0... Hacha de piedra... Hacha... Espada... Lanza... Ramita puntiaguda... 0... Ramita puntiaguda... Craftat... Lan... Buscar receta... Garro... Ramita... Ar... Antorcha... Flecha... 10... Flecha... 0... Bot... N del sticker... Para escape... Huchar... M... S... Recursos... Cuerda natural... Mochila... R... 3... Hacha de piedrita... Stick derecho... Para navegar... A... Para seleccionar... B... Para cerrar... C... C... Spend... Gatillo derecho... Fibra... C... 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 Ojalá ahí neta no nos lleve una pincha daña porque me zurro... C... Spend... C... Spend... Fibra B... Fibra... Fib... C... C... Spend... Gatillo derecho para picar... Fibra B... Fib... C... Fibra vegetal... Fibra vegetal... X para agarrar... Vamos... C... Fibra... Fibra... Fibra vegetal... Plancha de... Plan... 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 Fib... Vesta... Está... Si... No es que si ocupamos de esas putas mascaras negadas... Gatillo izquierdo para pesta... Anterior... Gatillo izquierdo... Cuerda... Cuerda de seda... Cuerda... Cuerda de seda... Sin analiz... Cuerda... Cuerda... Lod... Pied... Revestimiento quebradizo... Herramientas... Lanza... Mart... Flecha... Escapeudo... Escapeudo de gorgojo... Bot... N del stick der para escape... M... S... Daga de piedrita... Esc... Anto... Arco de ramita... Bot... Recursos materiales... Cuerda natural... Cuerda... Herramientas... Lanza... De piedra... Martillo de... Pala de... Pala de bellota... A para elaborar... X para fabricar... Pala de... De escape... Ubriste... Pala de bellota... Bot... Anto... Asador... Asador con varilla... X para iluminar... Y para reubicar... Mant... N presionado... B para reciclar... B para reciclar... C... 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 Sped... C... I mean... This is probably what bottle of water is... C... Arwee... C... C... Sped... Bien... Asador... Cobertizo... X para utilizar... Tenga... Hasta las dos... No da... Momón... Mesa de trabajo... X... C... Sped... Seco... Gatillo derecho para picar... Mesa de trabajo... Gatillo... Arco de ramita... Arco de ramita... Flecha... Antorcha de... Antorcha de moho deslizante... Escap... Daga de piedrita... Craftate... Daga de piedrita... Escapeudo de gor... Anto... Arco de... Pala de bello... Martillo de pie... Hacha de insecto... Martillo de piedrita... Hacha de insecto... C... C... Cuerda de seda... Por... N del stick der... Para escape... M... S... El pinche bombardeo... Es el maldito bicho... Es el que... Lanz... Garrote de hormiga... Lanza de piedrita... Garrote de hormiga roja... 1... Equipamiento... L... Careta de catarinita... L... Careta de catarinita... Bot... N del stick der... Para escape... M... S... L... Parche de ojo... M... Scara de bello... Casco de hormiga roja... M... M... Casco de hormiga roja... Casco de hormi... Casco de o... Parche de o... Sombrero de garrapa... M... Scara de bellota... 7.5... M... Tu... Capucha... Peto... Peto de catarinita... Pétalo de flor... Oye deja petalo de flor... Pétalo de flor... Oye deja petalo de flor... Calzado de pul... N... Dos pul... Deco... Decorazi... Mesa... Moli... Cocina... Estaci... Canasta de recolexi... N... X... Es que no... Canasta de recolexi... N... Si os pidezo... Nele... Siguazo... Tarde... heit... Junio... El peor... buss... Ya... La llave.... Cristian... mb SSR... Dominus... Besor... Ba su... Lave... Musica... K然... аш... D conclusions... Bit agreee... Pues pasắc... Mis... Yani... Onie... Le casco... hoja de tiar tiar hoja ti hoja tiar bol tiar tiar perro hoja de tiar bol hoja de tiar hoja de tiar hoja de tiar x hoja de tiar bol ramita x para agarrar auto guardando tiar bol gatillo derecho para picar hacha de piedrita hacha de piedrita hacha de piedrita x para agarrar plancha de c sped plancha de c sped x para agarrar canasta de recolexi canasta de recolexi x para construir canasta de recolexi 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 n super elaborar consumir recursos material cuerda natural canasta canasta de recolexi plan c c sped gatillo derecho c sped gatillo derecho para picar C, 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 Speed. C, Speed. Gatillo derecho para picar. C, Speed. Gatillo derecho para picar. C, Fibra vegetal. C, Speed. Fibra, Fibra vegetal. C, Speed. C, fibra vegetal, fibra vegetal, X, C, fibra vegetal, fibra vegetal, Fibra vegetal, X para C, SPED, gatillo derecha, plancha de C, plancha, fibra vegetal, plancha de C, SPED, X para agarrar, bot, en el superior izquierdo, gatillo izquierdo para pesta, a anterior, gatillo derecho para pesta, a siguiente, recursos materiales, cuerda natural, an, lisis finalizado, en la mochila, gat, plat, cofre de almacenamiento, A para colocar plano, plataforma para C, SPED, A para colocar, plataforma para, plataforma para, hilera de pico, hilera de, ya, ya se puede, asador con, cobertiz, una y dieciséis, no, demasiado despierto, wey, que es eso de, de demasiado despierto, wey, es una mamada, es una terra pinche mamada, y para reubicar, está jalado, man, N presionado, B para reciclar, ahorita nos doy pinche suicida como para salir ahorita en la noche, ¿sabes? O sea, que es, wey, demasiado despierto, wey, mejor dime que tienes, no sé, wey, ¿verdad? Mi mochila, lanza de piedrita, 2, 10, 1, espacio, back, pala de bellota, 4, pala de bellota, canasta de recolec, canasta de recolec, canasta de recolec, 1, pala de bellota, stick derecho para navegar, A para seleccionar, B para cerrar. Ok, ok.